Venimos a participar, ya es la segunda vez que venimos a participar en la Fericambio. Venimos esta vez con la feria que tenemos en La Bulaya, así que traemos gente, productores de La Bulaya, que ellos toda una vez por mes se presentan allá en la feria regional que tenemos en esta localidad. Y la idea es mostrar un poco los productos, estamos trayendo todos los productos de la huerta, productos de elaboración de manualidades. La idea es mostrar un poco de todo lo que se está presentando actualmente en nuestra localidad. ¿Cómo se organiza el trabajo allí con los productores? Y bueno, allá cada productor, bueno, lo que es hortaliza viene trabajando diariamente con todo. Hay mucho también lo que es manualidades, artesanías, conservas. La idea de, desde la agencia los estamos apoyando en todo lo que es capacitación, sobre todo lo que es conserva. Se hacen cursos una vez por mes y con la municipalidad estamos organizando para que esas conservas se hagan en un lugar común, para que tengan un permiso bromatológico, que es lo más difícil que tenemos en todas las ferias del país, el permiso bromatológico de las conservas que se hacen. Así que estamos trabajando en eso y organizando a los productores para que puedan avanzar en esto que es la comercialización de sus productos. ¡Gracias!